Me le vale verga el güey ¿Así suyo se lo tomio? ¡Otale un pacote la verga! ¡Que le vale verga la vida! ¡A la verga el teclito! ¡Hasta mierda madre! ¿Así se lo saca el güey? Está bueno güey, está adorado güey ¿Ya no hay más? No pues ya Ya se lo sacaron Hay sopitas campos güey ¿Por qué? Trae una hojita güey No, ponle otra a ver güey No mames güey Busca más güey No, espera tranquilo No mames güey Papita o algo así Esta madre se me cayó el mío de celo ¿Qué? ¿Qué así te lo estás comiendo? Lo voy a dar puesta, lo voy a dar perra No Se va a oír mato, ahorita me estoy comiendo No mames güey No mames güey No mames güey Graba esto Grabelo, grabelo Ay Puta madre A ver A verga A verga A verga A verga A verga Es un número dos Es un perito Es un perito Atón cuatro, Cladio Con el trabajo Cladio, véntete un cuatro Cuatro. Hey, habla de los chicos a la vez. ¿Cómo estás? Habla, ¿dónde está? ¿Dónde está? Conta a los compas Arturo a la verga, el Javi y Claudio a la verga. Que estamos bien hondeados, ¿si o no? El compas Raúl. ¿Cuál es Raúl? El compas Raúl a la verga. Si, si. No sé quién es de la verga, pero le mando un saludo. ¿Se llama Raúl, güey? Más información www.feyyaz.com ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias!